Bienvenidos y bienvenidas a todos al taller de Innovarte desde la programación. Vamos a trabajar con una herramienta que se llama Kajun, que es una aplicación en la cual van apareciendo preguntas en la pantalla. Vais a tener cuatro opciones para contestar y, como hemos sido muy rápidas y muy rápidas, ya estamos todos conectados. ¿Vale? Tenéis cada uno y cada una el modelo de programación en versión tamaño chiquitín, porque hay que ahorrar árboles de tinta. Entonces, cualquier pregunta que os haga más o menos está contestada, más o menos. Para aquellos y aquellas que ya hayan hecho más programaciones, tenéis esa experiencia a vuestras espaldas. Para aquellos o aquellas que este año sea la primera vez, ánimo y vamos a aprender de esto. Las preguntas se comprenden más o menos en tres bloques. Hay un primer bloque del proceso de envío, de programación, de a dónde se envía, de a quién, de cuándo. Después hay un bloque más de contenido de la programación propiamente, acerca de qué aparece en el documento. Y al final de todo hay cuatro o cinco preguntillas de los informes de evaluación. ¿Vale? Cada pregunta la iremos comentando y pues vamos a ver qué va a ver. ¿Son las preguntas? Ah, vale. Dicho esto, ya se han conectado dos personas, pero ya estamos diez. Con diez más o menos yo creo que está bien, porque tú estás conectado. Bien. ¡Empezamos! Oye, mira, de hecho esto no lo cambié con el migratorio, migratorio 2020, vale. Con el 19, pero es mentira. ¿Cuántas programaciones Muse debe escribir cada centro? Rojo, una. Azul, una por cada pista del centro. Amarillo, una por trimestre. Verde, programación, que es esto. La interfaz es muy intuitiva. También, aparte de los colores, tenéis simbolitos. Bien. Alguien que haya contestado bien, que haya dicho una, ¿puedo explicar por qué? Para si no, yo todo el rato. Que se junchan todos los programaciones del artista y haga ser una. Eso es. Si lo veis, o sea, hay una parte inicial, que es una parte, o sea, pues aquí en estas hojas que os he dado, las cinco primeras hojas es una parte común, pero la última pone propuesta de cada pista, eso significa que si el colegio tiene más de cada pista, se irán copiando las diferentes propuestas de cada pista, pero el documento es un único documento para todo el año. ¿Vale? Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Mister B en primera posición, afrope el cue de atrás, o sea, tercer lugar. También importa la velocidad, esto pues se ha ido modificándonos, son muy competitivos, muy competitivas que se van a cada uno. ¿Quién es que el Mister B, como ya lo ha sabido? ¿Quién es que el Mister B, como ya lo ha sabido? Es muy ser. Llevamos mucho tiempo, desde la última vez, llevamos así jugando todo el día. ¿Quién escribe la programación? Rojo, él, la artista. Azul, él, la coordinadora, coordinadora de la musea. Amarillo, trabajo colaborativo entre todos y todas. Verde, el jefe o la jefa de estudios. ¿A quién el grupo anterior me han echado la bronca? Porque no debería ser quien escribe, sino debería ser quien plantea, quien planea la programación. Lo digo porque, por si acaso... También os invito a leer todas las opciones. Antes de contestar, que esto es muy típico. Y yo, uy, estamos... También es verdad que, con todo el cariño, ¿quién escribe la programación? El artista también estaría mal contestado. Me explico. Una cosa es la utopía, otra cosa es la realidad, que lo entiendo. Pero, a un nivel utópico, artistas y centros que darían para tomar un café tranquilamente y escribían juntitos en el ordenador, un ratito tú, un ratito yo, la programación. Sé que por tendencia y por practicidad, normalmente, y más este año, el artista escribe lo que es su parte y le pide al centro que todo el apartado de características del centro, etcétera, lo escriba él. Pero, a un nivel utópico y la práctica de... o sea, y la teoría de la fundación, es que es un trabajo colaborativo entre los centros y el artista, o los artistas. ¿Bien? Sí, yo personalmente, antes de realizar la programación, este año en concreto no, va a ser telefónicamente, tenemos una pequeña reunión para plantear qué proyectos tiene el centro, qué quiere y qué trabajamos, desde el área de tiempo. Ah, pues mira, este año te van a tocar los grupos reducidos, listos así, y son 10, y justo necesitamos esfuerzo en esto, en esto. Porque no lo trabajamos, jamás. O sea, antes de escribirla. Yo, si que es verdad, que sea así. Bueno, es que cada uno, si es que hacia cada centro también tiene un modelo y una forma de relación, no le digo un colegio con el que llevan cuatro años trabajando con un colegio nuevo, no le digo un colegio que tiene un artista que tiene cuatro, entonces, hacia cada uno creará su propia realidad. Entonces, yo entiendo que hay diferentes niveles, diferentes implicaciones de centros de artistas y diferentes modelos. Posiblemente cada centro sea un modelo de equipo. Entonces, bueno, esta es una teoría, una idea, que en teoría debería encauzarse para todos, pero aquí, la diversidad. Entonces, contestando. Mr. Villa está ahí, Afroper, Q, Olga, Santi, GT... Continuamos. Bien, ¿no? ¿Qué se hace con lo que aparece escrito en gris en el modelo de la programación? Sí, es cierto que aquí no se percibe en exceso, pero se podría más o menos ver. Rojo, se mantiene tal cual está. Azul, se borra la programación definitiva. Muy bien, Javi. Amarillo, se elige el color que más nos guste y lo cambiamos. Verde, no hay nada gris en el modelo de programación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí que es cierto que en tu caso esta sesión no te viene ni lleva ni te viene, porque tú no vas a tener que corregir ni redactar ni programación en fin. Pero bueno, aquí están. Hay mucha gente que se ha quedado en el aire o que no ha llegado a contestar. No, es que a mí no me conecto. Se te ha ido, ¿no? Se me va a todo el rato. Si quieres unirte a alguien, únete, si no, no pasa nada. Bien. Si veis el modelo, es verdad que en la primera hoja no se ve en exceso, pero en la última hoja, donde están las tres competencias finales, sí que se ve un pelín que las competencias están en negro y que dentro de la propuesta de cada artista se ve que está como más gris. En el ordenador se ve mucho mejor. Ya te entres el ordenador. Y lo que está en gris en la programación suelen ser recomendaciones, instrucciones, propuestas sobre cómo rellenar cada apartado. Lo que pasa es que en negro se mantiene y lo gris en teoría está para modificarlo. Cuando me llega una programación que tiene algo gris, normalmente es como yo le pongo rellenar y ya está, no pasa nada. ¿Vale? O la primera posición, apropiar el cuello detrás. Seguimos. ¿Quién debe mandar la programación una vez completa? Rojo, él o el artista. Azul, él o el coordinador, coordinadora, muse. Amarillo, aquel o aquella que decida el grupo colaborativamente. Verde, el director o la directora del centro educativo. Sí que es cierto que aquí, yo reconozco que he metido la pata y le he puesto una más correcta. Tengo fallos, soy humano y si no, pues esto es un juego, no se ha bajado en competición. Así yo, me decido. Bien, el responsable de enviar la programación y a quien le pido que mande la programación siempre es a él o al artista que esté en el centro. Que sí que es cierto que la de aquel o aquella que decida el grupo colaborativamente podría tener sentido cuando hay más de un artista en el centro. Y entonces entre todos decidimos quién la manda. Pero normalmente yo sé que sois cuatro o cinco artistas, bueno cinco no, pero cuatro o tres artistas en algunos centros. En ese caso, yo suelo ponerme en contacto con quien me manda la programación, aunque soy consciente de que esté trabajando con más personas. ¿Vale? Pero como me la mandas tú, pues yo te contesto y ya a partir de ahí entiendo que tú gestionas. ¿Vale? Bien. O en la oposición, mariquilla tiene ahí un fuegote. Eso significa que has contestado más de tres seguidas. Olé. Bien, claro. ¿Cuándo se debe mandar la programación? Bueno, rojo en el mes en el que comienzan las sesiones, azul antes de que comiencen las sesiones, amarillo durante el primer trimestre, verde con que esté ante el final de curso, basta, basta. Si me ponía otro, no me ponía otro, no me ponía otro. Pero voy ganando yo, perdona. No, pero... Somos una genia. Que recuerda que me has hecho yo de las cosas, no tienes la tuya. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Bien. Me encanta que lo tengáis tan claro. Ahora hacedlo realidad, por favor. Antes de que comiencen las sesiones, efectivamente. O sea, yo sé que es cierto que hay muchas artistas, y lo entiendo, que a lo mejor queréis conocer un poco al centro, al colegio, a los grupos de chavales y chavalas que tengáis. Lo entiendo. Volvemos a diferencia entre teoría y práctica. La teoría es antes de que comiencen las sesiones. Lo utópico para la Fundación y lo que nos vendría muy bien sería antes de que comiencen las sesiones. ¿Que no se llega? Bueno, pues paciencia y llegará. Al final, sí es cierto que el año pasado conseguimos todas las programaciones de todos los centros, y AC2 también. Y eso es una cosa que normalmente no surgía. Pues vamos mejorando en esto. Eso está muy bien. ¿Vale? José, una pregunta. Dinos. ¿La programación tiene que estar antes de mañana? Teóricamente, sí. Vale. Ya se lo suben con la zona. Le dejo... No, 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 verdad. Como ya algunos de vosotros sabéis, llevo cuatro meses de obra en mi casa y no tengo ni internet. Entonces, lo digo esta semanita sí, pero mañana en concreto no, ¿vale? No pasa nada llegar a... Le dejo excepción a Murcia y a la Comunidad Valenciana, porque soy consciente de que en esas dos comunidades autónomas está costando un poco más arrancar el proyecto. Pero como aquí en esta sala no hay nadie ni de Murcia ni de la Comunidad Valenciana, pues sí. Pero, por ejemplo, si nos han dado sesiones de horas que nosotros no teníamos en cuenta durante todo este trimestre y de repente se te ha acumulado un montón de grupos que no contabas con ellos hace dos semanas... O qué, o sea, intentaré traerlo, no voy a mandarlo mañana, pero, o sea, a ver, que hay un símbolo ahí de faena... No, 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 y que yo empatizo... No, 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 y que yo empatizo... No te explico y qué cosa... Y que yo empatizo... Y que yo empatizo... Yo empatizo y se... Y se... Y se... Y se... Pero que yo también soy muy sincero, o sea, decir, sí que es cierto que se os piden antes de mañana y ojalá estén todas las que se puedan, pero yo soy el primero que tiene ahora mismo una registra de 27 programaciones, además son 27, por corregir y que todavía no os he mandado. Llegarán. O sea, de hecho, ahora mismo tengo una latencia de una semana, más o menos. Yo pregunto... Pero porque me pasa lo que a ti. ¿Surgen otros compromisos? ¿Surge un organismo administrativo? ¿Surge un lo que sea? Y las cosas se van dejando. Llegarán. Yo puedo aprobar todas las respuestas, pero yo tengo que reconocer que llevaré 5 años en la fundación y cada vez que tengo que hacer una programación me tiembla el pulso. Pero has mejorado un 100%, un 200%, Olga. Recuerda el primer año. El primer año llegamos a un versión 4, versión 5 casi. Ahora ya no hay ni una versión 1. Llega todo como final casi. Bueno, porque ya tenemos unas personas contratadas. Claro. Y... 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 Muy bien, muy bien Esto es el primer mantra de esta sesión El primer mantra es Todo afine Por tendencia, cualquier correo que asistéis Cualquier correo que mandéis a la fundación Afine Luego posiblemente a lo mejor estos contestes Desde otros correos, pero desde ese Gestionamos y derivamos a quien sea Y el niño por ejemplo es Muse Y os llevará la formación corregida Desde Muse Pero por tendencia Hay que mandar siempre las cosas todo afine Pero perdona Si te contesta Muse ¿Le contestas a Muse o le contestas a Fina? Yo normalmente cuando la mando a la Fina Y esta otra vez que se trae a la Fina Me la mandáis a mí Cuando quiero que mandéis a Fina Por ejemplo Cuando ha habido el 0-1-C Que hay que caminar Normalmente ponemos Oye, aquí me interesa un evento Por favor manda Cuando quiero que mandéis a Fina Si no Si no Obviamente si ya Suscrito a Fina Y ya me contesto yo Ya me contesto yo Vale Vale Pero si es que la persona No es un momento Si no tienes que hacer Fina Para estar en su sitio Entonces Pido que lo mandéis a la Fina Y luego ya me voy a ganar Vale Vale De hecho sí que eso es de que O sea También hay muchas veces que me llega un correo a mí Que sé que te voy a la Fina Pues cuando te voy a la Fina Te pongo Esto desde aquí no lo puedo gestionar Por favor manda a la Fina Y ya está Vale Pero por tendencia Todo a Fina Vale Misterio está a un punto de diferencia Entre primera y segunda posición Afropercu y detrás ¿Qué nombre debe tener el documento de programación Cuando se vaya a enviar a Fina? Rojo 2021P Nombre del Centro Nombre del Artista Azul Documento 1.2 Amarillo 2021P Nombre del Centro Verde 2021P Comunidad Autónoma Nombre del Centro Nombre del Artista ¿Por qué ha habido años que ya nos va pasando? Los colegios hay algunos muy originales poniendo nombre a su centro como Arevolar o Rafael Fruente Burgos pero por ejemplo Antonio Pachados tenemos tres, dos en Madrid y uno en Mérida Entonces pues necesitamos al final y es que también por ejemplo tenemos María García Por lo mejor hay un par Bueno ya no porque ahora solamente hay una Pero antes había un par Entonces pedimos que pongáis todo y así para analizar y archivarnos es mucho más fácil ¿Qué me suele llegar? ¿Nombre del archivo? Programación no sé O programación no sé final Luego son las dos que más... Que no lo cambiáis vosotros, ya lo cambio yo Pero me ahorráis el paso ¿Vale? Entonces si lo mandáis así, maravilloso ¿Bien? Mister Villa y arriba, mariquilla y atrás, cosa... Lo ha bajado ahí, peligrosamente La culpa ya tiene que escuchar a Javi Es que no deja llevar por una mala compañía Si la programación se devuelve con datos a revisar ¿Quién es el responsable de la corrección de la programación? Rojo Rojo El artista Azul El coordinador y coordinadora Muse Amarillo Es indiferente Verde No se conecte porque somos estupendos y estupendas Sí, de verdad Pero me encargo una vez que vuelve Lo tenemos claro Sí que es cierto que en muchas ocasiones Son cosas que tenemos que hacer colaborativamente con el centro El mayor error que me suelen encontrar Que al final no es un error Es las fechas No me equivoco si digo que el 50% de las programaciones que les tienes que devuelvo correcidas Es porque no tienen fechas Entonces, como es una cosa que necesitamos para ir agendándolas Y para tenerlas en la agenda de la fundación Normalmente es como Oye, la programación está bien Lo único, por favor Ponme las fechas Que el colegio a lo mejor también Yo sé que en ese sentido Los colegios son complicados A lo mejor a veces de conseguir que te digan una fecha O acordarlo Pero es una lucha que tenemos que intentar mejorar Porque si hay una fecha hay una realidad Si no, esto es una frase que Igual que lo que no se ve no existe Hay diferentes frases que se van repitiendo Esta la creé yo de mi propia cosecha Que es Que si no hay una fecha hay una realidad ¿Por qué? Porque es cierto que Hay que hacer esto Sí, sí, ya lo haremos Hay que hacer esto Sí, sí, ya lo haremos Pero es verdad que hasta que no te pones la fecha Y te da la angustia de Está llegando el día y no tengo nada Pues de verdad no lo haces Y si no, ¿qué pasa? Que luego te vamos a hacer junio Entonces intentemos Mister Villa arriba Mariquilla con un fogote ¡Fuego! 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 Si veo que está bien Os la devuelvo como final Si veo que no Entramos en un proceso de Oye, corrige esto por favor Me vuelve a llegar Hasta que llega el punto de Ahora sí Estamos temando Lo que consideramos La versión final De la programación Del centro No sé qué no sé cuántos Pregunta ¿Sirve Firmas electrónicas? Desde el año pasado En las programaciones Sí Creo que en las facturas Aún no Pero en las programaciones O en el certificado Que necesitan los centros De TDA Y de distribución de imágenes Sí ¿Vale? Vale Eh Y hasta ahí el proceso De momento Ahora Servimos porque si no Iba a contestar la siguiente pregunta Que tampoco pasaría nada Pero bueno Es que yo me acelero ¿Quién debe firmar En la programación? Tú Esto cambió hace dos años Cuidado Rojo El artista o la artista Azul El coordinador O la coordinadora Amarillo Todos y todas Las hayan colaborado En la relación De la programación Verde El director O la directora Del centro educativo El director El director O medición Igual por homodidad Todas y todas Si que es cierto 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 Cuando ya está realizada Es que es un paso en paso Que las hemos ahorrado Por hacer el que las habías Hacer llegar al centro Para usar las salas La formación Lo único Lo único Para que también estáis Que lo sepáis Aunque si está de Belín De centros Y ya El resto son todos artistas Lo que os pediré Es que Los centros Tienen que mandar El documento completo Muchas veces Nos mandan solamente La última hoja Si tenga parte del cuadrito O no Pero es que la última hoja Al final lo que pasa Es que podemos utilizar Esa última hoja Para lo que queramos Porque no está Con el archivo Del documento de programación Entonces sí que necesitamos Y sí que pedimos Que sea el archivo entero Firmado en la última hoja Pero el archivo Del documento de programación entero Porque entonces Porque yo me pierdo Con estas cosas Y entonces Después que lo revolvéis Lo revolvéis a nosotros Y al centro Cuando está firme El centro lo firma Y lo envía al centro ¿No? Eso es Se lo tienes que decir Al recordar Oye Ya le vamos a ver A la programación Si lo que quieres Aprendan No pasa nada O sea El proceso de creación Es entre los dos Cuando ya está final Yo le mando un mail Normalmente Al artista que le manda La programación Si hay más Yo entiendo que ese artista Se pondrá en contacto con Y Al mail que tenemos De centro Y muchas veces Cuando sé que ese mail De centro no se ve O lo dudo Al del coordinador Coordinadora Museo Vale Eh Otra vez no Pero bueno Entonces Es el centro O sea de hecho Lo pongo en el mail tal cual Eh Adjuntamos la versión Que conseguiremos como final De la programación Ahora es responsabilidad Del centro Remitir el documento completo Y firmado a FIME Arroba fundación Y el centro Es el responsable De encargarse de la firma De hecho si no me equivoco Vamos a ver las puntuaciones Mister bien Y la pregunta siguiente Es Que ese debe ser De la programación Mira bueno Que ese debe ser De la programación Una vez que está aceptada Por la FIME Y firmada La cosa del centro Rojo Rojo Se envía a la firma Corremos carta Azul Se escanea En el centro Amarito Se enmarcan A un pasillo Del centro Azul Se entregan a la siguiente En el encuentro de Miraclores Nos reímos Pero la cosa Me las he encontrado ¿En serio? Sí Ah sí Guau Sí Sin marco Hay gente que tiene orgullo Porque dice Lo hemos consiguido Te suelo con una artista En su casa Porque la tiene marcada El centro de escanea ¿Cómo es escanea? Por explicarme de alguna forma Porque antes Hace muchos años La mandábamos el papel O sea perdón La pedíamos el papel Ya no hace falta Con un PDF Con un Word Con lo que sea Nos sirve Con la firmita Y se manda En este caso También se manda A firme Arroba Fundación ¿Se puede compartir En un drive? O sea ¿Se puede compartir A la fundación en un drive? En principio Preferimos que no No Preferimos que O sea Que el cliente tengáis Lo descarguéis Y lo mandéis Todo lo que es un drive Tiene acceso a Google Un tonto A todos Si tú subes una foto De tus zapatillas A drive Google Puede acceder A esa imagen Porque le ha estado A la fundación Para... Pero el Google Lo que ha 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 La fundación Es que Nosotros Cuando somos Diferentes artistas Y yo trabajo En diferentes centros Donde somos Tres artistas Creamos un drive De comunicación Para que tú Puedas ir Modificando Entras Modificas Vale, yo ya he hecho Mi parte Y tal Y cuando ya está todo Entonces Pues la persona Que se encarga Para la banda Pero la comunicación Entre nosotros Es con el drive Si, si La comunicación Que se hace por drive Perfecto De hecho es un medio Muy cómodo Sin duda alguna Pero luego para compartirla Con la fundación Preferimos que Descarguéis el archivo Y nos lo mandéis Como descargado Vale, vale Bien, bien Seguimos Seguimos Si me deja Mister B arriba Mariquilla Azopez Cuenta esta posición Estamos ahí Escuchando Tomari Con Fogote Que has contestado Más de tres seguidas Que has contestado Más de tres seguidas Que tiempo verbal O forma verbal Que me ha hecho la bronca También en el grupo anterior Suele utilizarse En las programaciones Rojo Impersonal Azul Pasado Amarillo Presente Verde Futuro A pesar de las diferencias Teorías programáticas El objetivo Es uno Muy claro Ahora 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 Pero bien Vale Compramos Como armada Compañía Si no esta pregunta tiene trampa Y es un objetivo muy claro Según la parte de la formación Todo es muy bien en general Según la parte de la formación Hay partes que nos redactamos En alguna forma impersonal En presente En futuro Lo que no quiero bajo ningún concepto Es vermos el pasado ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces Como no mandamos la programación Antes de que comiencen las sesiones Pues hay cosas que nos redactamos Sin darnos cuenta En pasado Ejemplo más usual Formación de docentes ¿Se realizó la formación de docentes? No La programación en teoría Es para La has hecho antes de empezar Antes de nada Aunque se haya realizado Tú en la programación Pones Se realizará la formación de docentes En no sé qué No sé cuántos ¿Se entiende ahora verdad? La pregunta ¿Por qué está hecha? No tanto O sea, según el apartado Pues se hace de una forma o de otra Pero Pasado Por favor No Bueno Tiene sentido La formación al final es una guía de viajes Es una forma de trabajar para el futuro Mister bien en primer lugar Mariquilla Olga, Mari Y el resto Estos desaparecidos Al momento aparecerán quitar ¿Quién rellena el apartado de características del centro? En la esquina de raidad Otros tiempos de centro Fechas Repito Soy muy puñetero Rojo El artista El artista Azul Amarillo Trabajo colaborativo Entre ambos y ambas Verde Algún miembro del equipo directivo Una cosa es quien tiene información La ocupación Y otra cosa es Ah, sí Sí, sí, sí Es un trabajo colaborativo entre ambos O sea, el responsable a lo mejor Antes puesto ¿Quién es el responsable de corregir la programación? Y todos hemos dicho El artista Muy bien En teoría sí Pero no es real Pero ¿Quién rellena? En teoría es un trabajo que sale por ejemplo Para las fechas de formación Es verdad que al final Si el centro lo hace por su cuenta Y no cuenta con el artista Como Oye, tiene una formación no sé qué El 27 de febrero Oye, esa fecha tiene un bolo Pues tendríamos que comunicarnos Para que se ha valorado este bien Claro, pues de hecho La palabra clave de aquí es fechas Análisis de la realidad Por tendencia Lo va a hacer el centro Nosotros pilotos del centro Por tendencia y conocimiento Lo va a hacer el centro Pero las fechas Es lo que nos rechina Mi objetivo de esta sesión El segundo mantra El primer mantra Todo afino Segundo, por favor, poner fechas Es una rafa Ya está bien Y así mejoraremos Entonces yo No tendré tanto trabajo Vosotros tampoco Si es mejor para todos ¿Bien? ¡Ah! Es que esto no está en las preguntas Así que lo digo ya Respecto a las fechas Para aquellos o aquellas Que hayan decidido hacer sesiones de familias O de docentes Online Esto no lo he hecho en el grupo anterior Esto me acabo de cortar La fecha que podemos poner Para algo online Es o bien Cuando lo habéis mandado Ese vídeo al centro O cuando se haya publicado en la web O a partir de que se haya hecho Alguna fecha En la cual consideréis Que los docentes más o menos La hayan visto Pero Aunque sea online Y esté Eh Disponible Mucho tiempo Poner una fecha De creación Del vídeo O de lo que sea ¿Me explico? Bueno Para poder agendarlo Y que la fundación sepa que Eso está hecho Está hecho Está hecho Usted había llegado a los 10.000 Mariquilla de Bras Olga Vamos ¿Cuándo han de cerrarse las fechas Para las diferentes acciones en el centro? ¿Y qué? ¿Cuándo han de cerrarse las fechas Para las diferentes acciones en el centro? Para la formación de docentes La formación de familias Rojo Rojo Al enviar la primera versión de la programación Azul Cuando se recibe la versión final de la programación Amarillo Al menos dos semanas antes de realizar cada acción Verde Mientras se informe a la fina Cuando se quiera Aquí también hay una posible segunda respuesta para correcta Pero no hay una respuesta Al enviar la primera versión de la programación Yo sé que Cuando mandáis la programación Muchas veces consideráis que es un borrador Consideráis que es un primer intento A ver si vuela Y conseguimos que hasta el final Nuestro objetivo Y el objetivo que tenemos Es que cuando mandáis una programación A la cine O aunque estéis yo Intendréis que sea la versión final de la programación Por ejemplo, una cosa que no suelo decir Porque no pasa nada El cuadrito de arriba del todo En el que hay instrucciones en gris Pues eso cuando lo mandáis Se borra Y se deja el resto ¿Que no lo habéis borrado? Pues no pasa nada Ya lo borro yo Pero pues ese cuadrito Es decir, no voy a mandar una programación corregida Diciendo, borra del cuadro de arriba Pues Para otras cosas siempre pasa Lo borro y ya está Pero teóricamente Las fechas tienen que cerrarse Antes de enviar O sea, al enviar la primera versión De todas formas Que luego de algún cambio de fecha Que a lo mejor resulta Que la sesión de docentes No se ha podido realizar Y se pospone Lo que sea No está de más Después de mandar la programación Lo que sea No está de más Si queréis informar a la cine El plan de Oye, al final del día muse Lo hemos cambiado Porque resulta que Tenía una excursión Tal Puso un mailito Oye, FIME El día de muse del colegio No se que Al final será este día ¿Vale? Al final Al final Si que se tiene que contar Que somos el tercer factor Dentro de esta reacción Poliamorosa Entre centros, artistas y FIME Y que también tenemos que estar informados Y muchas veces nos falta O no nos comunicamos suficientes O lo que sea ¿Vale? Viste el bienvenido del hogar Mariquilla con fogote Y otra detrás Se están despuntando ¿Eh? ¿Cuál es la idea fuerza de este curso 2020-2021? Rojo Yehud y Menú Integra nombre Azul La distancia solo física y no social Amarillo La diversidad como riqueza Y la participación activa como reto Verde Veinte años de la FIME Recogiendo frutos Esa me ha acabado mi abrigo la FIME Generalmente ya son 22 Pero esta fue la de hace dos años ¿Eh? No, no, pero esta fue la de hace dos años No, no, pero esta fue la de hace dos años No, no, pero esta fue la de hace dos años ¿Eh? Veinte años de la FIME Recogiendo frutos Pero es así ¿Me equivoco? No, no, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué están las dos correctas? Este año la idea es Realizar una continuidad Con las programaciones del año anterior De hecho, si queréis arriba del todo O sea, arriba de la quimita de arriba Ponen programación 2019-2020 Barra 2020-2021 ¿Bien? Sí Entonces, sí que es cierto Que aunque la idea fuerza de este año sea La distancia solo física no social Dos puntos Trabajamos desde el arte a nivel emocional Para el desarrollo colaborativo entre todos y todas Más o menos A pesar de eso Consideramos que continuamos un poco En la línea del año pasado Porque se quedó a medias En marzo nos hicieron así Pues la idea es intentar continuar un poco Rescatar aquello que desde la programación del año pasado no hayamos hecho De hecho, veréis un apartadito pequeño En la propuesta de cada artista debajo de las sesiones Muse Pone que puedes recuperar actividades del año pasado pendientes de realizar Para que esas actividades que se quedaron en el tintero Pues intentar hacer una continuidad ¿Vale? ¿Bien? Pues seguimos Mister Beso que tiene ahora fue el bote Y mariquilla detrás Hola, se me gusta mucho el bote, me hace mucha gracia Le voy a poner más y menos los caras Una cara llorando cuando bajo Yo que sé algo así ¿Cómo se redacta la idea fuerza de la programación? No tengo nada malo Rojo se mantiene la que envía el Muse sin modificar Azul es libre, cada centro tiene su propia idea fuerza Amarillo se modifica la idea que envía el Muse para adaptarla al centro Y verde la idea fuerza es la misma todos los años Ya estamos pasando del ecuador del programa Bueno, volvemos a lo mismo Sería maravilloso Me lo apunto como tareas pendientes De verdad que lo he pensado más de una vez El igual que esto hacer una hojita de las preguntas y las respuestas O algo así Pero lo tengo en tareas pendientes y no lo consigo conseguir tiempo Pero tienes razón, es una muy buena idea Lo puedo poner en el informe de evaluación para... Mira Marius Estáis bien Aquí las dos podrían ser correctas O bien mantener la idea Muse sin modificar nada O bien si cada centro quiere modificar en parte la idea O quiere añadir algo Modificar suele ser añadiendo algo más O lo adapto un pelín a mi centro Pero como hemos dicho antes, lo gris y lo negro La idea de la fuerza está en negro, no hace falta arrocarla ni nada Pero si quieres añadir algo más Es posible que se pueda hacer sin ningún problema ¿Vale? Sí Estaba muy concentrado, muy bien todo, ¿no? Mister B arriba destacándose Ahora es Mariquilla la que le ha quitado el fogote Olga detrás intentando subir Seguimos ¿Cómo se redacta un objetivo? ¿Cómo se redacta un objetivo? Pregunta muy de Marquilla Esto es Rojo en gerundio Azul en infinitivo Amarillo en participio Verde Muy bien, gracias por la pregunta Y pues si tenéis alguna duda En la programación Lo veréis Y si no ahí en la imagen Lo pone Terminaciones en AR, ER, IR ¿Cómo se llama eso? Hombre, pero no has pedido nada Si, es que no has pedido nada Si, es que no has pedido nada Si, es que no has pedido nada A ver, también Me da igual que engane De hecho no hay premios Lo siento que no hay premios La honda Igual Como hubiera habido premios La había alterado Bien, bien Se redacta un objetivo Terminaciones en AR, ER, IR Fomentar, participar, etc. Antes pedíamos objetivos De los artistas Antes pedíamos objetivos Incluso por cada actividad Desde hace un tiempo Ya se decidió que En el apartado de objetivos Aparecen los que ahora son Trece objetivos Muse Porque con la COVID-19 Hemos añadido Creo que son tres más Eh Que al final también Tiene que ver con Subvenciones Con proyectos que tenemos diferentes ¿Vale? Entonces Hemos añadido Son trece objetivos Y debajo Si que veréis Un apartado que pone Algo así como ¿Quieres añadir algo más? Que se refiere a que a lo mejor Por decisión del centro O por Por ejemplo Nos pasan los centros De educación especial Los centros específicos Que a lo mejor Quieren adaptar alguna cosa O quieren concretar O explicar De alguna forma Alguna cosa Añadir algún objetivo suyo Añadir objetivos de los artistas Lo que sea Pues por eso estás apartado Que no Pues se borra el apartado Y ya está Y aparte del infinitivo Pues muy bien Gracias por la pregunta Maritín ya ha superado El misterio ¡Eso! 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 Esto te sube un punto en las prácticas Va sacando un 15 ¿Cuántas competencias Se trabajan desde el Museo? A ver Rojo Conciencia de expresiones culturales Y competencias sociales y cívicas El azul Se trabajan en función De la disciplina artística Amarillo Se hace hincapié En las que decida cada centro Verde Deben trabajarse Las siete competencias ¿Sugerencias? A ver Bien Hay diferentes teorías programáticas Que no os de contar Existe la teoría de objetivos La teoría de contenidos La teoría de competencias Y desde hace casi ya 5, 6, 7 años En España se trabaja por competencias ¿Qué pasa? Que en España nos gusta acumular En lugar de sustituir Entonces tenemos una especie de híbrido En el que se trabaja por objetivos Por contenidos y por competencias Cuando a lo mejor Objetivos y contenidos Nos los podemos ahorrar Y quitar Y cambiar un poquito ya Y ser modernos Pero a la educación le cuesta ser moderna Entonces estamos en el procesito Moderna pero no Claro Modernizamos pero añadiendo la intención Que eso es... Acumulado O sea A día de hoy en España Trabajamos con tres teorías programáticas Y tres teorías educativas A la vez Hacer un híbrido Y una fama muy extraña Pero bueno Conseguimos llegar a trabajar por competencias Ojalá trabaje por competencias Ojalá trabaje por competencias Es verdad Ojalá Pero bueno Dentro de esto El fondo por competencias El fondo por competencias El fondo por competencias Es decir O la que más relación Tienen con otro trabajo Eso también pasa en las asignaturas Estudas en matemáticas Aunque tengan que trabajar A la mayor competencia Aficial Por la naturaleza de las matemáticas Así que La componencia que van a trabajar Va a ser la facción De matemática ¿Vale? Pero la idea Es que trabajamos Las siete competencias Y también En función de la disciplina artística Porque sería cierto Que en función de la disciplina Tenemos más fácil Trabajar Por ejemplo Con las audiovisuales Introducir la competencia digital Es mucho más sencillo Que para otras disciplinas ¿Vale? Pero por ello Con tendencia Se trabajan las siete competencias Como esta la pregunta También la clara En la programación Veréis que las siete competencias Ya están desarrolladas Y que están en negro Decidimos también Hace un par de años tres Que las competencias No se tocaban Antes los artistas Tenéis que redactar Las competencias de cada centro Ya hemos definido Que las competencias Sean las competencias Del muse Y que a un nivel global Las proseguimos Que como centro Por ejemplo De los centros de educación especial Muchas veces me preguntan O en general Otros también porque quieren Que queremos modificar Las competencias Hacer competencias nuevas Por la razón que sea Eh... Adelante No pasa nada Se podría modificar Cambiar O reducir O lo que haga falta Que no se quiere No pasa nada Porque aunque esté En tu programación de centro Se entiende Que son unas competencias Que se consiguen A un nivel nacional ¿Vale? Entonces no es necesario Un cien por cien Que se modifiquen No se van a conseguir ¿Me explico? Sí Gracias por el feedback Que si no yo no me quedo A gusto ¿Vale? Pues Manequilla Ha sido un voto En primera posición Y Mr. B De traseras ¿Qué temática debe Trabajarse al menos En la primera sesión Que se realiza Con un grupo O senso? Rojo 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 Sí que es cierto que todos los años proponemos y seguimos proponiendo, porque sin él no estaríamos aquí, que se trabaje la figura de Yehudi Menuhi. Sí que es cierto que su trabajo hay que darle a conocer a los niños, saber que a pesar de ser artistas, que la fundación es lo que hace que estéis allí y pues dar valor a la Yehudi que tenía y que tuvo. No obstante, este año, pues la situación se ha propuesto que si se quiere trabajar la influencia de la COVID, que es muy tonto, que me desconcentra y eso lo sabe todo. Me están grabando, lo dejan que abajo. Si queremos trabajar la influencia de la COVID-19 y de cómo les ha afectado, cómo les ha afectado, cómo ha cambiado la vida, etcétera, se os propone que se puede hacer. Un punto de obligatoriedad, pues es una cosa que a lo mejor yo no os voy a pedir ni voy a modificar en vuestra programación si no aparece. Por tendencia también creo que de una forma o de otra, tanto una cosa como la otra, a lo largo de la programación surgirá hablar de ello, más o menos. Pero bueno, está bien saber que a un nivel ideológico la primera sesión tiene que estar planteada como para estas dos posibles. Mariquilla en primer lugar, Mr. B intentando alcanzarla, ahora antes de ser puesto. A propel que ya se está perdiendo la intención. ¿Cuántas sesiones como mínimo debe redactarte al artista en la programación? Pregunta estrella de este año, hay dado que ha cambiado. Rojo 10, azul 12, amarillo 18, verde 24. No obstante, la última frase en el modelo de programación antes de la firma. Os lo dice si queréis. Hay que realizar al menos sesiones. 24. 12. Este año sí que requiere una explicación. Espero y posiblemente de menos posibles no será así. Pero este año sí. ¿Por qué? Este año, como tenemos, si lo sabéis, con las fundaciones al final y otro tipo de entidades, todo el dinero que entra a un nivel de subvención para el año debe gastarse y al final de año 13 a la fe. Entonces, como en marzo surgió esta pandemia que nos ha afectado a todos y a todas, claro, pues sí que hemos tenido unos videotutoriales a los cuales hemos invertido un dinero, pero a pesar de ello todavía hay dinero suficiente para que ahora en septiembre y diciembre estemos realizando sesiones. Todavía no sabemos y dependemos de las subvenciones que vayan a surgir para el año natural 2021. Entonces, ahora tenéis un grupo de sesiones concedidas, que son las que vais a realizar y para las que estáis haciendo la programación, pero en enero también tendréis, de forma positiva y esperanzadora, espero que tengamos todos y todas las comunidades autónomas más sesiones. Pero no sabemos cuántas. Entonces, se planteó que se haya una programación en septiembre y otra en enero. Yo me negué, porque no me niego, creo que es absurdo e innecesario, y la idea es que si tiramos al alza, muy probablemente ningún colegio, poquitos, el Unamuno quizá, el Antonio Fernández de Valencia, alguno de Cataluña, creo que también tiene bastantes temas, no sé si es el Petaconomero, cuál es el que tiene más de 24 sesiones, también, no sé si es el Petaconomero, el Petaconomero por artista tiene 10, pero en total, cada artista tiene 10. No, no sé si, pero a lo mejor no es el Petaconomero, no, no, en el Congrés tenemos. El Congrés, por ejemplo, no, que tenéis ya unas cuantitas sesiones, si hay unos colegios que tienen la suerte. Pero no creo que en general se pase de 24. Que pasáis de 24 sesiones, o sea, aquí estoy hablando por grupo, claro, no en total, por grupo. Que se pasáis de 24, tendréis que redactar las que tengáis concedidas, evidentemente, pues si tenemos 30 por grupo, pues 30. Eso es muy maravilloso. Que no, 24. No obstante, también podéis hacer bloques de sesiones. O sea, por ejemplo, si tenéis concedidas 12 sesiones, a lo mejor como estrategia, aunque no sea muy real, y una pequeña trampa que no debería decir, pero la que digo para que sea más cómodo, porque me están grabando, 24 sesiones. Si tenemos 12 concedidas, a lo mejor podemos redactar esas 12, plantear esas 12, y que la primera sesión sea la sesión 1 o 2, que la segunda sesión sea la sesión 3 o 4, ser hábiles, inteligentes, y yo también seré tonto, y ya está. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? Sí. Claro, claro, por eso. Pero no, 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 más que todo no por ser hábiles o no, sino porque es la realidad que nos encontramos. Claro, claro. Como hago cada día una propuesta diferente a los niños. Y realmente yo no voy a seguir la... O sea, borra, ¿eh? Yo no sigo la programación al dedillo. Bueno, al dedillo no, no la sigo. O sea, yo pienso en los objetivos en conseguir, pero luego mis sesiones no van acorde con la programación de las actividades. De hecho, me atrevería a decir que un artista que hace al 100% lo que sirve la programación, considero que estaría haciendo mal su trabajo, probablemente. Claro. Porque al final tienes que modificar. O sea, yo lo explico, quien me conoce ya sabe que lo explico así. O sea, al final la programación es una guía de viaje. Tú te vas a Kuala Lumpur y piensas que va a tener un tiempo maravilloso, pero de pronto un día te llueve. Pues ese planning se modifica y planteas otra actividad distinta para ver qué haces. Pues tú tenías pensado hacer las sesiones en el gimnasio y de pronto te dicen que hoy no porque hay lo que sea y vas al patio. Y a lo mejor necesitas X cosas. Pues nos reinventamos y trabajamos. Para eso son creativos y creativas. No por eso. Es decir, que yo entiendo perfectamente que la programación, o sea, y soy el primero que sabe que la programación no está para cumplirla al 100%. Está para hacerse una idea, para crear un camino y para trabajar con ella. Y es una herramienta que es muy positiva. Me encantan las cosas. A mí me gusta mucho. Claro, pero lo que pasa es que yo pienso, como mi experiencia, probable, o sea, entiendo que la programación se tenga que entregar antes. Pero muchas veces sería muy bueno poderlo entregar después. Porque con toda la evolución que tú tienes de tus sesiones es cuando podrías crear una programación en condiciones a los objetivos. Porque lo que estás plasmando en un papel es simplemente para plasmarlo en un papel. Pero no es la realidad de, al menos de mi trabajo artístico. O sea, también para eso también tenemos el informe de evaluación para poder un poquito comparar. Y si no, de otra forma, para que repensar a lo mejor. Me atrevería decir que si lo que viene intentas hacer con ese grupo las mismas sesiones que te han funcionado ese año anterior, a lo mejor el año siguiente tampoco ni siquiera te funcionan, a pesar de ser el mismo grupo. Entonces que al final es una cosa que, o sea, yo creo que por mucho que programemos y por mucho que planifiquemos, y nos pasan todos en la vida diaria, hay cosas que van cambiando y que no hay una fórmula perfecta. Y hay sesiones que sales diciendo ole, soy un crack, y sesiones que te vas sabiendo que has hecho un auténtico bodorrio, y dices, bueno, pues otro día será mejor, hoy me flagelo, y ya está, y no pasa nada. ¿Vale? Es que comparto, y yo creo que todos nosotros compartimos, que la programación está para saltársela. Estas son como las leyes, y nada para saltarse. ¿Vale? No obstante, hacedla muy bien. Yo lo disfruto mucho leyéndolo. Mariquilla sigue en 1ª posición, a 500 puntos exactos del segundo grupo. No sé si esta es la siguiente o ya la siguiente, en la que entramos en el apartado, informes de evaluación. No, es la siguiente. ¿Cuál es la forma mínima de explicar cada una de las actividades de las sesiones? Ahora explico diferencias entre sesión y actividad, que muchas veces se nos va a quedar. Rojo, eso nos explica que las actividades se improvisan sobre la mancha. Azul, duración y desarrollo de la actividad. Amarillo, duración y desarrollo de la actividad y materiales. Verde, duración, desarrollo de la actividad, materiales y observaciones. Si no, en el modelo lo tenéis, y si no, ahí está. Aquí va a haber cambios, va a haber cambios. Hasta hace un tiempo, sí que pedíamos... Hay que buscar la opción más correcta. Dentro de las correctas, la más correcta. ¿Queréis poner observaciones? No pasa nada. Pero sí que es cierto que en la programación como tal, como modelo, ya se cambió hace un par de años o tres, el quitar el apartado de observaciones. ¿Que lo queremos seguir manteniendo? No pasa nada. Pues ni meterlo. Pero, vamos a decir, lo mínimo ni mínimo es la duración de la actividad y el desarrollo de la actividad. ¿Que hace falta algún material? Introducimos materiales. ¿Muchas veces me encuentro? ¿Materiales que hacen falta? Dos puntos. Ninguno. Chiqui, pues para eso ahorrame la frase, borrala y ya está. Y nos quedamos con la duración de desarrollo. Que luego, yo me encuentro en las programaciones y tienen 60 hojas porque está todo con intros, intros, intros. Yo pensando, ¿no saben qué se hacen los puntos? No puedo poner el punto y podemos seguir con la frase. No pasa nada, ya está. Pero duración y desarrollo como mínimo. Diferencia entre sesión y actividad. Ahora, en un principio la sesión es la hora, los 40 minutos, 45, 50, 55, hora entera, que dediquemos a un grupo clase. La actividad son los pequeños fragmentos que vamos realizando dentro de la sesión. O también podemos tener un concepto de actividad que a lo mejor dure más de una sesión. Que se englobe más de una sesión. ¿Se entiende? Pero la actividad es lo que se hace con el grupo. Sesión es una idea temporal de 40, 45, 56 minutos. ¿Se entiende? Sí. 24 actividades, sesiones. No, 24 sesiones con X actividades, cada uno las gestionará como quiera. ¿Vale? Vamos a ver cómo han cambiado el ranking, porque tiene pinta de... Pues no, Mariquilla sigue ahí arriba del todo, pero porque han fallado los dos. Pero Olga ha remontado a la tercera posición. Y ha flopido un seguido. María X, a mi setea desaparecido. Con un fuegote. Informes de evaluación. Informes de evaluación. ¿Cuántos informes de evaluación deben enviar cada centro? Hablamos del informe de centro. Ahora vamos a la explicación. Rojo, uno. Azul, dos. El del centro y otros artistas. Amarillo, tantos como artistas haya. Verde, uno por cada sesión museo. Es verde. Aprovecho para explicar que hay dos modelos de informe de evaluación. Está el informe de evaluación del centro y el informe de evaluación de los artistas. Se diferencia mínimamente, pero el centro tiene que enviar el informe de evaluación del centro. Ya voy contando. Y el artista tiene que enviar el informe de evaluación de artistas. Los artistas tendrán que enviar el suyo. Y... ¿Por qué? Claro, cada centro puede ser su aplicación del centro del centro. O sea, el artista envía el suyo, el centro envía el suyo. Y tantos como artistas haya. No, porque es igual que con la programación. Hay un apartado más general y al final del todo pone evaluación de cada artista. Y copias tanto las veces a esa tablita como artistas haya. ¿Y uno por cada sesión museo? No. Porque eso ya sería un... Para vosotros y para mí sería una locura y no nos apetece. No es necesario. Vale. Eso. Definición de informe del centro y informe de artista. Y aprovecho para explicar. Este año sí probablemente. Ahora en diciembre de enero os hemos pedido que mandéis un informe de evaluación. Con las sesiones que habéis realizado. Y un informe final al final. Porque para vos es un informe final. En junio o así. O sea, normalmente sí que es cierto que como depende del número de sesiones que haya... Me desconcentro mucho. Depende del número de sesiones que haya. O sea, se pide intermedio o no. Muchas veces nos preguntáis. Más o menos para que tengáis un culo que se muestra a cabeza y una tendencia. Si tenéis ocho sesiones o menos, solo se pide el final. Si tenéis más de ocho sesiones concedidas por grupo en un centro. Sí que a lo mejor se os pide un intermedio y un final. La teoría de evaluación de la AFIME y de cómo se evalúa el programa MUSE. Sí que dice que hay un informe intermedio y un informe final. ¿Qué pasa? Que esa teoría viene de la época dorada del MUSE cuando a lo mejor teníamos 24 sesiones por centro. Y eso es una realidad que a día de hoy, por desgracia, pues no nos deja realizar. Entonces, pues bueno. Este año, en diciembre, sí que los colegios que habéis empezado, sí os pediremos un informe del centro de artistas. Y en junio, pues otro. Bueno. Antepenúltima pregunta. Llegando al final. Mariquilla en primera posición. Mr. B. Olga. A propósito que ha aparecido de nuevo, Sandy se ha vuelto ahí. ¿Quién debe encargarse de enviar el informe de evaluación del centro? Rojo. El artista, la artista. Azul. El coordinador, coordinador de la MUSE. Amarillo. El director, la directora del centro. Verde. Quien quiera enviar. Quien quiera. Podría ser hasta cierta quien quiera. Quien quiera. Quien quiera. De la teoría de la práctica hay un paso muy grande. Claro que sí. En verdad, seguro que es quien quiera. Quien quiera. Yo le pregunto a mi madre. Mami, oye. Mami. Quien quiera enviar el informe. Me lo creo. Me lo creo. Me lo creo. Me lo creo. Por tendencia, es cierto que aquí no hay un protocolo. Vamos a pedirse lo que se mantenga alguien especial. También es verdad que muchas veces coinciden. El director del centro, la directora, es coordinadora MUSE. Pero bueno. Al final, como es un documento que, a no ser que mire en blanco, cosa que también me ha pasado. No sé si te has equivocado. O rellenalo. No, que también muchas veces me pasa cuando te mando un documento que luego es otro. Me pasó otra vez con un colegio de Extremadura que me mandó un documento en blanco. Le dije, oye, perdona, este documento, o sea, que no estaba firmado. Me dijo, pues chico, quitar junto al archivo que era el otro. No me he equivocado. Tomás que está bien. Ya está. Aquí pasa y después lo voy. Pero eso, como normalmente están bien y normalmente no hay que modificar nada, pues con que me lo envíe alguien, sea conserje, me sirve. Pero, pues este coordinador, el director, mejor. ¿Vale? Mariquilla arriba, Mr. B siguiendo y Olga. No sé si va a tener tiempo suficiente para llegar a primera posición, pero en el podium parece que va a estar. Seguimos. Penúltima pregunta. ¿Cuántos informes de evaluación debe enviar cada artista? Leed todas las opciones que si no nos equivocamos. Rojo, uno. Azul, uno por trimestre. Amarillo, tantos como centros en los que participe. Verde, no tiene que enviarlos, solo evalúa el centro. El verde, el verde. No tiene que enviarlos, solo evalúa el centro. Una por trimestre. No hay dos conectas. No hay dos conectas. En un principio mínimo, por lo menos tendremos que enviar tantos como centros en los que el artista esté. O sea, para el centro sí que podemos hacer un informe que vaya metiendo artistas, pero es verdad que para los artistas hacer un informe en el que vaya metiendo los centros en los que participa es complicado porque la realidad de cada centro es muy distinta. Entonces sí que se os pide que hagáis un informe por cada centro en el que estéis. No obstante, y quien tiene la suerte de estar en colegios que tienen muchas sesiones. Por ejemplo, el PROA también tiene bastantes sesiones este año, ¿verdad? ¿Carolín? ¿Cuál? ¿El PROA? ¿Tú no estás en el PROA? No, en el PONTE. Ah, en el PONTE. Claro, te he cambiado de centro de educación especial. Perdón. Claro, es Victoria quien está con Nacho. Vale. Entonces, pues eso. Hay centros que tienen muchas sesiones coincididas y que ahí a lo mejor sí que tienen que enviar un informe cada trimestre. Sí que es cierto que en esto, como he dicho antes, mientras hay un intermedio y un final nos sobra, eso sería la práctica perfecta, pero bueno, pues luego hay realidades y cosas en las que hacemos más incidencia y menos. Esta es una de las cosas que dentro de toda la documentación que tenemos, el informe intermedio es una cosa que no hacemos a especial incidencia. Que si llega, se utiliza, pero si no hay muchas veces que tampoco lo llegamos a pedir. ¿Vale? Pero bueno, está bien saberlo para que si haga falta, se haga. Y para que no sorprenda, se no es como este. Última pregunta. Mariquilla en posición final. Primero, ya veremos el incana. Mr. Villetras. No me deja seguir. Ahora sí está. ¿Cuándo debe enviarse el informe de evaluación? Rojo, antes de finalizar el curso. Azul, al terminar las sesiones MUSE en el centro. Amarillo, antes del 10 de junio. Verde, da igual, total, es solo un informe. No, 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 no. Ya me lo he dejado grabado porque el choco es un informe. Bueno, hablando de que miráis el informe de evaluación, en principio, al terminar las sesiones MUSE en el centro, y lo amarillo, lo explico. Claro, los centros, cada uno tiene una realidad, cada centro tiene sus tiempos, el centro de la comunidad autónoma, pero para hacernos un croquis y para que la fundación no muera el intento, tenemos una serie de fechas de cierre. El 10 de diciembre, que por eso os ha llegado a lo mejor este correo, pidiendo las cosas ya. Claro, al final las cosas también llevan mucho tiempo. O sea, nosotros necesitamos que cerrar antes del final de curso, o sea, antes de que termine el año, quiero decir, o tenemos las cosas en noviembre, o empezamos a pedirlas en noviembre, o estás tú que van a llegar las cosas antes de Navidad. Entonces, por eso estamos pidiendo las cosas ya, y sí que es cierto que en un aspecto práctico las necesitamos ya, para tener nosotros el tiempo como fundación de gestionarlas antes del cierre de curso. Entonces, normalmente se pone para el primer trimestre como fecha de cierre el 10 de diciembre, segundo trimestre se piden el 10 de marzo, aunque la Semana Santa sea antes o después, y para el final de curso, como fecha ideológica, se pone como cierre el 10 de junio, ¿vale? Luego, pues eso, hay realidades. A mí hay acento que dicen, es que me piden estar antes del 10 de junio, pero yo no termino las sesiones, termino no sé cuándo, te lo mando el informe y tal. Yo, bueno, pues termina y mano, pero si es un informe, no pasa nada, pero si son 300, tenemos un problema y no le da tiempo en la vida. ¿Vale? ¿Bien? ¿Dudas sobre el programa, que es que si no, luego cuando lo ponga yo no me voy a pedir todo ahí, alegría? ¿Dudas sobre el información, sobre el informe? Ahora no, pero luego cuando nos pongamos, yo creo que sí, no pasa nada, para eso estoy yo, para eso me van, a los corrientes por toda la falta, y quien me conoce intento ser lo más amoroso que el pueblo, ya lo sabéis, pues va, eso estoy. En primer lugar ha quedado Mariquilla, finalmente, con 22 de 25, con el castillo. Inter viene detrás y órgana en tercera posición, muy bien. ¡Mariquilla somos todos! Y ya está, muchas gracias por todo, cualquier cosa que queráis, necesitéis, a quien estoy, y nos vamos para abajo. ¡Te abusamos! ¡Te apete tú! ¡Te apete tú! Ahora cuando lleguemos con Mariquilla, o sea, que quiera. No, ahora abajo, vamos a recomendar esas cosas. ¡Papá! No, 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 no.